bueno pues me encuentro en esto es la punta de carnero aquí de atrás mía tengo el faro de eso de la punta de carnero y aquí estoy en esta pequeña cala donde vamos hoy vamos a ver tres cosas la primera esto que llevo aquí a la cintura que es una bolsa de la empresa kf concert no y la segunda el trípode este que tengo aquí también que lo vamos a probar ahora haciendo fotografía aquí a fotografía de costa y pues la tercera pues vamos a ver cómo hacemos este tipo de fotografía vamos a utilizar filtros y bueno aquí en este magnífico paisaje que tengo que ya está me siento está saliendo el sol ahí ahí tengo gibraltar en frente mía y vamos a probar este trípode y vamos a hacer fotografía no aquí en la bolsa esta de kf concert estas tipos riñonera voy a poner el trípode por aquí ahora mismo y esto es tipo riñonera y bueno porque es lo que llevo aquí pues aquí nos cabe tengo el cable disparador y por supuesto vamos a meter nuestra cámara la verdad que cae muy cómodo aquí llevo la r7 con el 24 105 y también tengo el sigma 250 esta bolsa esta pequeña bolsa tipo riñonera no que también pues no la podemos colgar como si fuese una una bandolera pues la verdad que es muy cómodo no para y sobre todo para la fotografía callejera no la llevamos aquí tenemos aquí el equipo lo podemos guardar aquí en un momento dado podemos sacarlo rápidamente viene muchos bolsillos para el tema de para guardar hasta esta para guardar batería y distintos accesorios y también pues bueno aquí abajo tenemos lo que es para digamos amarrar un pequeño trípode si queremos llevar un pequeño trípode de estos trípodes de viaje no ya vimos una vez aquí en este canal un pequeño trípode también de la marca kf concert que ese trípode pues con esta bolsa para viajes y fotografía sin de viaje o fotografía callejera pues estupendo vamos a ver también el trípode este que tengo por aquí también que nos lo ha mandado la empresa de kf concert un trípode de aleación de aluminio y bueno lo vamos a probar este es el modelo el k 23 4 a 7 y un trípode pues bueno pues que pesa un kilo un kilo cuatrocientos no llega al kilo y medio el material de aleación de aluminio son cuatro sesiones de pata lo que tiene de tipo de tipo gatillo sabéis que hay trípode que tienen las patas las sesiones son para lo que es abrirlo y cerrarlo de tipo tornillo y está de tipo gatillo a mí me gusta más sin el tipo gatillo que el de tipo tornillo entonces ya bueno pues sobre gustos colores no y un trípode pues bueno pues que a simple vista está muy bien no lo que me gusta por ejemplo ahora que estamos aquí en la costa es que este trípode pues bueno pues tiene aquí en las patas si la veis aquí una goma pero esta goma aquí se digamos que va a estar enroscada y la metemos adentro y nos sale ahí un pincho pues bueno pues que nos va a venir bien ahora digamos para poner el trípode aquí en clavarlo por equipo las piedras no entonces una cosa pues bueno interesante de este trípode la construcción pues se ve fuerte un trípode bueno como ya no tiene acostumbrado la empresa está de kf concept y bueno pues la rótula la típica rótula de bola 360 con su nivel de burbuja aquí cosa valorable no y bueno pues un trípode que he plegado pues una altura mínima de 60 centímetros y abierto con la columna extendida pues tiene doble doble columna con la columna extendida pues llegamos hasta los dos metros de altura yo voy a dejar la columna al suelo o sea al suelo aquí sin extenderla porque ya sabéis que bueno ya hemos hablado en este canal también ya hemos hablado bastante de el tema de los trípodes no y yo he dado mi opinión sobre bueno sobre los trípodes no es que busco yo en un trípode y que es lo que me gusta a mí no a la hora de adquirir un trípode yo como digo voy a dejar la columna ahora mismo aquí así conforme está y vamos a estender el trípode y la verdad que la altura del trípode está muy bien de a unos 55 creo que es con la columna abajo yo mido 182 y con la cámara puesta para una altura perfecta no no hay que yo no me tengo que acachar ni nada no otra cosa que trae el trípode valorable también no es el gancho aquí en la columna para lastrarlo y así en tener una poquita más de estabilidad más cositas más cositas como siempre la la empresa que hace con ser pues en los trípodes le podemos quitar una pata y lo mismo tenemos trípode tenemos un trípode o tenemos un monopié que la columna la podemos enroscar también aquí al monopié y tenemos digamos un monopié de hasta dos metros de altura igual igual que el trípode no si no queremos llevar el trípode y queramos ir con el monopié pues vamos con el monopié un trípode pues bueno pues que la verdad que la verdad es que está pero que muy bien y ahora pues vamos vamos a bajar aquí un poquito más a la orilla aquí a las piedras y aquí como he dicho antes tengo el peñón de gibraltar aquí al lado tenemos el puerto o sea de algeciras el faro aquí arriba el faro de punta carnero que en donde me encuentro y bueno y está amaneciendo ya tengo ahí el sol y como vemos un paisaje estupendo para hacer fotografía de paisaje de costa probar el trípode y bueno y pasar un rato disfrutando de lo que nos gusta de la fotografía con que venga vamos a bajarnos para abajo y y y y y y y y y Bueno, ya estoy aquí un poquito más a la orilla, vamos a extender el trípode y vamos a ir preparando el equipo, tengo aquí al fondo, ahora mismo por ahí está pasando un ferry. Bueno, aquí tengo a Algeciras aquí y Ceuta está allá, entonces pues claro esto es el paso de ferry y por supuesto tenemos aquí el puerto de Algeciras que es uno de los puertos más importantes, digamos de España y de Europa, uno de los puertos de Algeciras aquí la conexión con África, que vamos a decir, y es uno de los puertos más importantes, entonces pues aquí ahora mismo ahí tengo parado lo que aún no estoy muy puesto en el tema de barco, pero un carguero ahí, cargado de contenedores y bueno pues voy a aprovechar que está ahí parado porque quiero hacer fotografías de larga exposición para conseguir el tema de aguas suaves y ahí tengo un hito, una pequeña roca, allí hay una isla que por lo que he estado viendo por el Google Map, la isla Cabrita y bueno pues me gusta este hito, ahí el barco de fondo, el peñón de Gibraltar y vamos a hacer la fotografía de larga exposición aquí con el trípode este, vamos a nivelarlo, lo vamos a poner aquí en las piedras, a ver si aguanta, tampoco me voy a matar en el agua, me voy a venir un poquito más para acá, no, aquí no porque se va a solapar, el barco con el hito este, con las rocas que tengo aquí enfrente, entonces, o aquí en donde estaba, en este primer punto, ¿no? si, con que vamos a ver si, ponemos el trípode, ahí, yo creo que aquí está bien, y bueno, pues vamos a sacar la cámara, esta es la R7, y la tengo montada aquí con el 24-105, y ahora vamos a probar, montaremos, a ver, vamos a probar, vamos a medir la exposición, y voy pues a ver qué exposición nos da, si me hace falta filtro o no, y si me gusta, digamos, con este objetivo, como aquí también, en la mochila, pues tengo el Sigma el 10-20, que lo tengo aquí, ¿no? En la bolsa esta, la riñonera esta que os he enseñado antes, también de KF-11, que la verdad, pues bueno, que está muy bien, aparte llevo la mochila aquí, que bueno, pues también traigo el teleobjetivo, por sí, por sí, por sí, quiero hacer otro tipo de foto, en un principio, no sé si montaré el teleobjetivo aquí, si no lo he dicho, lo digo ahora, la carga útil del trípode, según las especificaciones, son 10 kilos, entonces, pues bueno, yo traigo el teleobjetivo, el que yo uso el 400, de Canon, 400 fijo, y bueno, vamos, que es el trípode, la cabeza, la rótula, esto lo va a aguantar perfectamente. Vamos a ponernos las gafas. Como he dicho, esta rótula, pues no aguanta 10 kilos. Suficiente, vamos, no vamos a tener problemas. Entonces, pues bueno, vamos a ver el encuadre, si me gusta, no me gusta, y vamos a ver la exposición. Vamos a ver. Aquí tengo el hito y tengo el barco. Y ya sabéis que para el tema de aguas suaves, necesitamos exposiciones largas, por encima de, si eso, pues mientras más, por encima de 30 segundos. Aquí, como ya tenemos el sol fuera, pues bueno, voy a cerrar el diafragma, y sí, voy a preparar el tema de filtros. Pero antes de poner los filtros, voy a, voy a ver el encuadre. Ahora mismo, pues tengo este encuadre, no sé si abrirlo. Aquí estamos a 24. Como tengo el sol por aquí justamente, ¿ves? El sol por aquí. Pues bueno, vamos a preparar los filtros. Vamos a quitarle el parazón. Voy a guardar aquí en la bolsa, en la riñonera. Estos filtros también, si queréis saber qué filtros estoy usando, pues también son de la empresa de KF Concept. Por aquí os dejaré un vídeo sobre el tema de los filtros y el portafiltro este que estoy utilizando, ¿no? Portafiltro para ponerle filtro de densidad neutra para larga exposición y también, no sé si ponerle un filtro el polarizador. No se lo voy a poner porque tengo el sol casi, casi enfrente, ¿no? Y el polarizador cuando actúa bien, el filtro polarizador es para que tengamos el sol siempre a, digamos, para que haga su efecto a 90 grados, ¿no? Ahora, como la foto que voy a hacer, tengo casi el sol aquí enfrente, pues, el polarizador ahora mismo no lo voy a meter. Tampoco tengo filtro, el filtro este, el protector, ¿no? Muchas veces en otro vídeo también que, no sé si hablé de filtro en mi blog y eso, el filtro protector yo no lo utilizo, solamente lo utilizo, digamos, cuando vengo a fotografiar a fotografiar la costa, ¿no? Pero en donde me encuentro como esto, aquí ahora mismo no hay arena, esto es piedra, ¿no? Pues aquí, digamos, hace un poquito de aire, eso sí, pero no, digamos, no hay arena, no se levanta polvo, ¿no? Porque la arena de la playa sí nos puede rayar lo que es la lente, entonces, ahí sí aconsejo yo poner el filtro ese protector, ¿no? Luego, para las demás situaciones, pues no, de otra manera, yo ahora voy a utilizar filtro, ¿no? Los filtros de densidad neutra, o el filtro polarizador que también, pues bueno, pues nos sirve para proteger la lente, aunque ya digo que aquí en donde me encuentro, como esta es de piedra, pues aquí ahora mismo no hay arena, no, ahora si aquí de atrás mía tengo un poquito más para adelante tengo tarifa, ¿no? Ahí está tarifa, ahí en tarifa, pues bueno, sí seguro que hará más viento que en donde me encuentro aquí, bueno, aquí también es que estoy resguardado ahora mismo también, ¿no? Y si me fuera tarifa ahí sí pondría ya, digamos, ya el filtro protector o otro filtro para proteger la lente. El filtro que voy a poner es este de densidad neutra de un ND1000, nos va a quitar 10 pasos de luz, o sea, vamos, con este ya cuando lo pongamos, con esto ya es que nos vemos. Afortunadamente las cámaras estas ya, las digitales, ¿no? de sin espejo, pues bueno, pues ya con la pantallita y ajustaremos para ver bien el encuadre. Digamos que con la refla antes pues también, ¿no? le tendría que dar live view, ¿no? y ver también el encuadre, ¿no? O antes de poner el filtro encuadrar y luego ya poner el filtro. Ahí tenemos unas nubes, en fin, es que no sé, si abro mucho el encuadre se me va a meter el sol. y es así, dejarlo así. Vamos a ver cómo lo tenemos la cosa. 30 segundos, vamos a hacer una prueba, vamos a ver el balance de blanco, voy a poner una temperatura de color fría, un 4.800 a 4.800 Kelvin, tengo un F11 ISO 100 y me da con el filtro este de 10 pasos tengo 30 segundos ahora mismo. vamos a probar vamos a ver a ver qué sale tengo que decir que son las 7 y media de la mañana que tampoco no es muy tarde todavía no tenemos el sol muy alto afortunadamente ahora tenemos ahí una nube y se nos está el sol vamos la nube nos está tapando ese sol que lo tengo digamos ahí enfrente ahí está aquí tenemos la foto pues muy bien tenemos textura en la roca como he dicho tenemos ahí el carguero este el portacontainer o como se llame no sé lleno de contenedores no sé si estará esperando para entrar a puerto para descargar seguramente que sí el sol lo tengo aquí en el encuadre arriba a la izquierda y aquí tenemos las aguas que nos salen en efecto seda y como tenemos el mar un poquito digamos picado tenemos olas pues esa es la digamos la bruma la niebla nieblilla o la bruma en fin no se queda un efecto bonito voy a seguir haciendo fotos por supuesto para este tipo de fotografía pues como estáis viendo cámara en el trípode cable disparador y también como digo hace un poquito de viento y para este tipo de fotografía lo importante también aparte de la cámara y todo esto es esto lo que estamos probando hoy es el trípode porque si tenemos un trípode bueno un trípode estable pues tendremos garantizar lo que digamos las fotos de fotografía de larga exposición como he dicho antes pues aquí el trípode tiene un gancho que pues lo podemos si vemos que tal lo podemos lastrar yo estoy yo estoy revisando la foto la estoy aumentando aquí en la pantallita y no veo digamos ninguna trepidación no veo la foto trepidada de nada me gusta ha sido la primera lo que estáis viendo me gusta me gusta F11 30 segundos ISO 100 por supuesto aquí de atrás mía tengo el faro que ahora haremos fotografía con el agua componiendo con el faro el agua y bueno pues las rocas que tenemos aquí vamos a abrir el cuadro y vamos a aprovechar que tenemos el sol ahí detrás de la nube y va a estar un ratito no sé si irme allí más para allá bueno vamos a hacer esta me da la sensación que está la cámara pero le doy al nivel digital de que tiene la cámara ¿no? y porque hoy no me he traído lo que es mi burbuja una burbuja que yo tengo para ponérsela aquí en la zapata para ver si está a nivel o no pero bueno vamos vamos a fiarnos del nivel digital de la cámara pues aquí tenemos la foto que he hecho ya con un encuadre más abierto y la verdad pues es que también me gusta ¿no? tenemos aquí tenemos información en esta roca de aquí en la roca del fondo tenemos seguimos ahí con el barco vamos a aprovechar que el barco está ahí está parado y tenemos la agua suave perfecto Punta Carnero el faro de Punta Carnero ahí lo tenemos ahí arriba por ahí y vamos a ver si lo podemos ver si lo podemos ver yo creo que sí ahí al fondo el peñón de Gibraltar a ver si ahora podemos ver con el peñón el barco y la roca esta que tenemos ahí voy a venir aquí voy a dejar aquí voy a dejar lo que es la roca en medio el barco en un lado y el peñón en otro vamos a probar bien pues al fondo tengo el peñón de Gibraltar el barco ahí que hay otro pequeño al lado no sé qué estarán haciendo y bueno vamos a ver vamos a ver el encuadre a ver esto las líneas vamos vamos a aprovechar las líneas estas también de que tenemos las rocas estas las líneas esas que nos hacen aquí para dirigir la mirada lo que es hacia el barco voy a ver si si bueno puedo digamos alargar la exposición como aquí puedo meter dos filtros pues le meto dos filtros un ND1000 y un ND64 el ND1000 nos resta 10 pasos de luz y el 64 el ND64 nos resta 6 pasos de luz como sabemos como sabemos esto pues eso es 2 elevado 2 por 2 por 2 por 2 por 2 pues así hasta digamos 64 digamos que sería la fórmula 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 son 64 son los 6 pasos de luz que nos resta el filtro que le acabo de poner junto con el de 10 pasos y ahora vamos a hacer una exposición le voy a dar un minuto un minuto 15 cosas así a ver que tal esto ya si no he calculado no he hecho la ley de reciprocidad tampoco ahora mismo pues bueno pues estoy aquí estoy como no tengo prisa no tengo tiempo ¿no? porque el peñón no se lo van a llevar la roca esa tampoco aquí lo que sí me puede variar es el barco que tengo al fondo ¿no? y pues bueno pues estoy aquí en ensayo de prueba y error ¿no? entonces le he dado 75 segundos y veo que pues necesita más tiempo ¿no? estoy con un F11 ISO 100 ¿qué puedo hacer? puedo puedo volver como tengo el sol fuera pues bueno le voy a quitar el 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 filtro el de 6 pasos ¿no? y voy voy a hacer una fotografía ahora de unos 40 segundos 50 ¿no? ahora que bueno pues el sol me lo tapa otra vez en lo que hay en la nube ¿no? que que bueno que en realidad pues así pues me gusta más ¿no? y el filtro se lo he quitado ahora vuelvo a colocar el filtro y vamos a poner en modo B vamos a bajar el diafragma F8 lo tenía en F11 F8 enfocamos ahí y vamos a darle un minuto un minuto un minuto y pico estoy haciendo ahora mismo la fotografía le voy a dar una exposición de dos minutos cosas así de esto va a llegar un momento ¿no? que tampoco ya el agua por mucha exposición que le damos ya el agua más suave no nos va a salir ¿no? tengo puestos los dos filtros el de 10 pasos y el de 6 y bueno a ver si el sol ahí me aguanta ahí la nube y me aguanta ahí tapando el sol y me deja hacer lo que es que pasa es que no porque parece que está saliendo ¿no? ahora ¿no? pero bueno vamos a ver a ver que sale también pues el barco el carguero este lleno de contenedoras pues nos va a salir un poquito movido pero bueno no me importa bien dos minutos y medio F8 le voy a dar le voy a dar más vamos a darle ahora se va a esconder el sol con la nube y le voy a dar le voy a dar más tiempo le voy a dar 3 minutos o 4 prueba y error la fotografía que acabamos de hacer de 3 minutos y medio él ha tenido que cortar porque se está cruzando en este momento se está cruzando por ahí un un ferry se está cruzando ahí por ahí por delante del carguero un ferry y entonces he tenido que cortar la exposición para pues bueno porque no quería tampoco que se viera ahí una estela del ferry este que bueno que viene de Ceuta como sigue como seguimos teniendo nubes en el cielo y sigo teniendo el sol ahí oculto pues le voy a quitar el filtro el de 6 pasos y voy a hacer la fotografía solamente con el dándole una exposición como la la de antes de unos 30 segundos ¿no? 30-40 segundos me guardo el filtro aquí en la bolsa la verdad que es muy cómodo ¿no? para para llevar así ¿no? y meter pequeñas pequeñas cosas pequeños accesorios de fotografía es muy cómodo el filtro este pues se quita con un con un clic aquí se quita y se pone rápido y se pone fácil ¿no? ahí está bueno vamos a ver si conseguimos la foto se nos acaba de esconder otra vez el sol tengo dos filtros de 10 de venga sol escóndete otra vez con las nubes y voy también a probar con el degradado que se lo voy a meter para el tema del cielo ¿no? modo B F11 y vamos a ver una posición de unos 50 o 60 segundos en fin ¿no? el filtro este es degradado pues con la mano y se lo estoy poniendo al revés lo que ha hecho en mitad encuadre y ahora pues de aquí a un ratito lo sacaré esto digamos es para lo voy moviendo para el tema del cielo llevo 50 segundos de posición un minuto voy a mover estoy moviendo el filtro el degradado lo estoy moviendo un minuto 10 minuto 15 y aquí tenemos la foto ya vamos viendo más ya vamos teniendo ya una idea ya vamos cogiendo textura ahí en la piedra por supuesto el barco pues nos saldrá movido el agua suave perfecto pero ya ya tengo detalles aquí en el primer plano de la foto y bueno pues vamos vamos a probar otra le hemos dado un minuto 15 vamos a darle un minuto 30 así no nos cambia las condiciones de luz modo B F11 y pongo el filtro otra vez el degradado delante para el cielo y aquí aguantándolo y sin tocando sin tocar digamos el otro filtro y por supuesto sin rosar ni el trípode ni la cámara con el cuerpo este filtro que tengo yo en la mano ahora mismo pues no me entra en el portafiltro este porque el portafiltro este es más ancho el filtro este es de 10x15 y este es de vamos es de otra marca no es de KF Concert y pero bueno también tengo el portafiltro para este filtro ¿no? está saliendo el sol esto me está cambiando la ya mucha luz mucha luz mucha luz mucha luz voy a aguantar el filtro este el degradado aquí un minuto 10 segundos antes le he dado un minuto 15 está saliendo el sol pero se va ocultado otra vez con la nube voy a aguantar la exposición el filtro lo mantengo no lo muevo un minuto 25 un minuto y medio va a llegar ahora tengo un minuto y medio voy a arriesgarme voy a darle más exposición y ahora voy a sacar el filtro llevo un minuto 40 segundos le voy a dar un minuto 50 ya va a escatar ahí está un minuto 50 y aquí tenemos la foto resultante pero voy a seguir voy a hacer otra si, si, si si, si si, si el balance de blanco lo tengo en 4800 vamos a bajar a 4500 aunque luego en postproducción lo puedo lo puedo cambiar venga me enfoca ahí a la roca esta aquí F11 y vamos a ya haciendo la foto con tres filtros dos de densidad neutra para conseguir exposiciones largas y el filtro degradado para para rebajar también más más luz al cielo ya que tengo el sol ahí de cara dos minutos y voy a sacar voy a sacar el filtro este a sacarlo moverlo retirarlo como queráis dos minutos diez dos quince dos veinte ahí tenemos la foto F11 ISO 100 ya tenemos aquí más información aquí en en el primer plano en la roca esta de en medio muy bien tenemos Gibraltar ahí al fondo y bueno pues esta 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 es la foto que nos vamos a quedar de todas maneras pues voy a seguir haciendo haciendo fotografías vamos a seguir venga con Aquí no va a frotar Bueno pues he cambiado el objetivo El 10-20 de Sigma Y le vamos a poner los filtros También ahora mismo pues estoy colocando A ver si quiere enroscar La arandela para que soporta Para el portafiltro Que como he dicho antes pues es muy fácil de colocar Aquí el portafiltro tiene Esto es un... Para pillarlo Y es muy rápido de colocar Y bueno ahora pues voy a hacer fotografía aquí Ahora me he movido un poquito Ya tengo el sol aquí a mi espalda Y voy a hacer... Pues bueno voy a seguir haciendo fotografía aquí a la costa Y al faro de... Al faro de punta carnero que lo tengo aquí Entonces pues ahora Digamos que... Mi encuadre sería... Este... Ahí tengo el faro Y voy a dejar el faro ahí en una esquina Voy... Ahí... Sí... Una cosa así... Voy a hacer este encuadre pero vamos a hacer también más fotos, ¿no? Aparte, ¿no? Y ahora sí, como tengo el sol aquí A mi izquierda A unos 90 grados De... De donde voy a hacer la foto Sí lo voy a meter en lo que es el filtro El polarizador Que se coloca muy fácil Yo tengo el... El... Vamos a ver... Ya tengo el portafiltros puesto Y aquí de atrás Supuestamente esta palanquita se tiene que... Abrir así para arriba Y el filtro Lo coloco Lo metemos aquí dentro Y... Cerramos... La palanquita Hasta que hace clic Y ya tengo el filtro del polarizador puesto Y esto pues lo muevo aquí en esta ruleta Que tengo Vamos a ver... Aquí... Estoy moviendo ahora mismo el filtro Y veamos como van cambiando lo que es las nubes, ¿no? Sobre todo la parte de arriba, ¿no? Bueno, pues ha puesto en modo B la cámara F11 ISO 100 Y... Una exposición de 40 segundos Vamos a revisar la foto Vamos a ver... Aquí tenemos... Bueno, pues nos sale por supuesto Nos sale el agua... El agua suave... Tenemos información aquí al fondo de la roca El faro de punta carnero ahí arriba Nos lo tapa... Nos lo tapa el árbol ese Ahora... Pues me iré... Me subiré... Me subiré más para arriba Y cogeré otro punto de vista Para, digamos, coger el faro, ¿no? También más... Y bueno, pues... Haremos distintas... Distintas tomas Música... 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 Aquí está el resultado de esta fotografía que acabo de hacer 50 segundos f11 con el filtro el de 10 pasos y el filtro polarizador ahora sí tengo si es verdad que tengo el sol un poquito más de cara y el polarizador no digamos no hace su efecto total con el sol como he dicho antes como dije al principio con el sol de cara pero si no me sirve para arrastrar un poquito de luz a la foto no entonces pues bueno aprovecho me resta y un poquito de luz junto con el paso con el filtro de 10 pasos y ahora pues bueno pues cuando muevo mi encuadre que ya me queda el sol aquí a 90 grados 45 90 grados no de ahí si va a ser el filtro el polarizador si va a ser su efecto me mojaré pues posiblemente me llegue alguna ola y algún resto y me moje o hacemos en la cámara pero bueno aquí he buscado otro encuadre y vamos a hacer la foto que ya está el agua aquí de momento el trípode se está aportando veis que bueno pues que lo podemos abrir no de casi hasta el suelo se puede abrir más incluso pues podemos lo que es invertir la columna para hacer fotografías más a ras del suelo no esto también es muy útil para la fotografía de por ejemplo a mí que me gusta la fotografía de también hacer fotografía a la flora no muchas veces pues nos tenemos que ir a ras de suelo pues como digo se puede invertir la columna podemos abrir pata y hacer la fotografía a ras del suelo no corta la posición un minuto ya tengo la foto resultante y ahí está perfecta me encanta el color esto casi luego para ajustarlo un poquito en postproducción y nada más vamos a continuar vamos a irnos que nos vamos aquí venga vamos a buscar un punto elevado para fotografiar el faro que veamos el faro bueno pues como yo digo de arriba abajo y bueno ya nos vamos viendo por arriba me he subido un poquito a un punto más elevado para coger lo que es el faro de la punta de carnero digamos desde la base más o menos es un encuadre parecido al que teníamos desde abajo porque también estoy cogiendo lo que a la playa la cala está que tengo aquí y bueno para que no se solapen pues con el arbusto del árbol que tenga que tiene ahí de frente no entonces pues bueno voy a hacer esta foto así sigo con lo mismo no con con el filtro de densidad neutra de 10 pasos y el polarizador y vamos a la foto un minuto la mamada no ahora tengo el sol ahí bueno pues ahí tengo la foto un minuto de exposición el cielo si es verdad que no ha salido un poquito digamos se nos ha ido un poquito pero poco podamos recuperar algo en postproducción y bueno pues nos vamos a ir para arriba y ya pues vemos la la conclusión pues desde el faro de punta carnero que lo tengo aquí atrás nos vamos a despedir de hasta otra hemos estado aquí abajo en la cala está haciendo fotografías y probando lo que es el trípode este de kf concert un trípode que si queréis más información pues por aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré más información por si queréis comprar adquirir o mirar y ver más detalles de este trípode de kf concert la verdad que es una empresa que lo está haciendo muy bien y en relación calidad-precio estupenda el trípode junto pues con la riñonera o bolsa esto lo podemos llevar aquí así a la cintura o también como aquí como especie de bandolera igualmente aquí ahora mismo pues llevo la r7 aquí cabe perfectamente una cámara con con dos adjetivos no llevo la r7 el sigma el 10 20 y el 24 105 de canon junto con tarjeta de memoria batería cable disparador en fin no tiene varios compartimentos pues bueno que como dije al principio para fotografía callejera pues viene de maravilla bueno pues hasta aquí esta prueba de hoy haciendo fotografía de paisaje aquí en la costa fue una fotografía que me encanta y nada más como siempre digo gracias por ver un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos por cierto en el vídeo no ha salido pero que no os creáis que se me ha olvidado el café elito que aquí está y me lo voy a tomar ahora bueno esta mañana antes de empezar me he tomado un poquito pero que ahora pues ya vamos a acabarlo que rico está venga nos vemos y y Gracias por ver el video